Otra vez Ya me voy, ya me llevo el destino, ya me alejo para no volver Ya me voy, ya me llevo el destino, ya me alejo para no volver Seguiré como errante el camino, sin siquiera regresarte a ver Sin siquiera regresarte a ver Tu desprecio ha matado en mi pechón, la pasión que sentía por ti Tu desprecio ha matado en mi pechón, la pasión que sentía por ti Y ahora tengo en mi vida un despechón, despecho que lloró, ay pobre de mí Y ahora tengo en mi vida un despechón, despecho que lloró, ay pobre de mí Javier Chicaiza, esta es tu orquesta Majestades Olvidarte podrás algún día, pero siento que duro serás Olvidarte de quien te ha querido Olvidarte de quien te ha querido Quien cuando se acuerden, te maldecirá Quien cuando se acuerden, te maldecirá Y ahora tengo en mi vida un despechón, despecho que lloró, ay pobre de mí Y ahora tengo en mi vida un despechón, despecho que lloró, ay pobre de mí Panchito Jiménez, allá en Ventanas Otra vez Majestades Juan Y Dilan Rey Otra vez Majestades Juan Y Dilan Rey